Aguantas con las dos cervecillas y tal, te pones contento, pero a partir de entonces, cuando vuelves otra vez a tener dinero, pues vuelve otra vez el comportamiento de abuso hasta límites insospechados. Muy bien, muchas gracias. Buenas, me llamo Javier, soy de Anescoria, tengo 29 años, soy alcohólico, yo empecé de muy temprana edad, con 14 años, y empecé a beber como los niños empiezan a beber ahora, a los botellones, a los sitios. Lo que pasa es que yo llegaba a mi casa y llegaba, a lo mejor a las 3 de la mañana y mi madre me había puesto a las 2. Yo cada vez quería ir aumentando más. Llegaba a lo mejor a las 6 y me castigaban ese día, al otro día, pum, a las 8. Cada vez más, cada vez más. Hasta que llegó el día que yo me enamoré de una muchacha y me fui con ella a los 15 años. Tuvimos un niño, ellos salieron mal, empezamos a vivir. Yo tuve que hacer de padre, de padre con 15 años, salir de mi casa y hacer de padre con 15 años. Empecé a beber cuando tenía problemas. Empecé de bien pequeño, pero después empecé cuando tenía problemas. Cuando se iban agravando, los problemas eran más gordos. Al final que me separé. Me quedé con un niño, con una casa y yo solo. Empecé a ayudarme a mi madre y yo empecé a cogerme como de presiones, porque me había dejado esa persona después de haber tenido 15 años, 15 años estando con esa persona y tener que hacerme cargo de todo lo que había pasado. Entonces me tenía que hacer cargo yo y mi madre. Entonces empecé a tener depresiones, me saqué el carnet de conducir, tuve accidentes de coche, he tenido un accidente que casi que me muero, con 24, 25 años, casi que me muero. Eso me hizo ir recapacitando después de tantos accidentes, de tantas retiradas de carnet, tantas cosas malas que me han pasado. Me tuve que ir recapacitando y meterme en la asociación, porque ya era tan malo que yo me portaba mal hasta que con las personas que me ayudaban, que llegué hasta a tirar por las escaleras a mi madre. Entonces ya mi madre decidió echarme de casa. Al echarme de casa tuve que decidir meterme en la asociación, la asociación Anes Coria. Y así fue como me he ido recuperando. Lo que pasa es que para una persona que tiene 29 o 30 años es súper difícil, porque quiere salir de fiesta, porque como has estado encerrado desde los 14 años, has estado encerrado queriendo criar a un hijo. y le he pasado tan mal que yo lo que quería era salir después de eso. ¿Sabes? Intentar disfrutar. Ya que estoy curado, intentar disfrutar. ¿Y ahora cómo estás, Javi? Yo ahora lo encuentro bien. Lo que pasa es que, como digo muchas veces, sales de fiesta y ahora ya no es lo mismo, porque sales y quieres salir sin un rato, pero no salir toda la noche como verías antes, porque antes salías de tu casa a lo mejor a las 12 de la noche y regresabas a las 9 del otro día o del otro. Y no tenías miramiento por estar en casa. Te despreocupabas porque no querías problemas. Querías vivir la juventud que no he vivido antes. Entonces eso luego. Era lo que yo tenía. Pero yo ahora mismo anoche salí y a las 3 de la mañana pienso, ¿qué viento para aquí? Me voy para mi casa y me acuesto. Pero otra gente que yo veo, como amigos míos que salen, se meten coca, se meten M, se fuman porro. Yo lo veo, pero yo lo puedo ver, pero a mí no me acepta ni que beban ni que hagan nada porque he sufrido. Y una persona cuando sufre en su interior, cuando lo sufre de verdad, lo hago. Siente que no quiere beber por eso, porque ha sufrido. Pero es así en mi vida. Y me gusta haberlo apuntado. Para que así sabe lo que sufre un niño, empezando desde muy joven. ¿Y tu hijo qué tal? Mi hijo todavía crean cosas ahí que hay que ir limando, diciendo. Y yo voy poco a poco. Porque yo no soy una persona de que no hablo. Yo expreso y hablo. Lo que pasa que hay cosas aquí que hay que dejárselas guardar. y es así la vida. Hay cosas que te tienes que quedar guardadas porque es así. Pero hay cosas que tienes que soltarlas. ¿Y sigues recibiendo ayuda de tu madre para criar este hijo? Sí. Javi, pues muchas gracias. Ana, como hija, ¿ve? Hola. Buenas. Bueno, yo soy Ana María. Creo que soy la única familiar de enfermos que estoy en la mesa. Si alguno se anima y quiere acompañarme, pues vengan. Bueno, como ellas insisten y es verdad porque es el tema de hoy en que nos traslademos un poco a esa etapa de la adolescencia. Yo, desde mi parte como familiar de enfermo alcohólico, yo soy la hija de Manuel, el presidente de la asociación de aquí de Cáceres de Anes. Y yo cuando... Soy la pequeña de tres hermanos, entonces cuando mi padre tuvo el problema recuerdo pocas, pocas cosas. A mí me pilló muy pequeñita porque mi padre ya lleva muchos años rehabilitado en abstinencia y gracias a Dios nunca ha habido recaída. Entonces, recuerdo vagas cosas. Sí recuerdo que las cosas no estaban nunca del todo bien en casa. Recuerdo que ellos discutían. Alguna discusión concreta la sigo teniendo en mi cabeza. Pero lo recuerdo todo muy vagamente. Sí recuerdo cuando se recuperó el cambio que hubo tan grande en ellos dos, en mis padres. Entonces, porque yo los veía como unos novios, como yo veía a otros novios por ahí, pues así veía a mis padres y nunca los había visto así. Entonces, yo entendía que aquello era consecuencia de la rehabilitación de mi padre, ¿no? Pero bueno, sin extenderme más en esto, porque es verdad que los recuerdos con mi padre son como mucho más lejanos. Sí viví mucho más de cerca a mi adolescencia, que me pilló además ahí en mi adolescencia, entre 14, entre los 13 y los 17 años más o menos, la enfermedad de mi hermano, que está aquí conmigo, Manu. Bueno, pues él también decidió recuperarse y rehabilitarse y yo todo aquello que pasó con él sí lo tengo mucho más presente. Tengo presente el sufrimiento de mis padres, el suyo propio ya una vez que se vio metido o abrió los ojos y dijo yo esto no puede ser más. Sí recuerdo, pues eso, llegadas de tarde a casa, vomitona, mi madre desesperada, no conseguir levantarlo por las mañanas, él que siempre ha sido muy trabajador, pero le costaba mucho ir a trabajar. Creo recordar que algún trabajo perdería, supongo que relacionado con el problema, eso sí lo tengo más presente. Entonces, esa época en la adolescencia en la que a lo mejor yo tenía que haber vivido por parte de mi familia o de mis padres, no sé, otras cosas o de otra manera, pues a lo mejor en ese momento sí se estaba más centrado en Manolo, que tenía el problema, pero esto no lo digo ni mucho menos de forma, yo no me he sentido nunca ni apartada, ni para nada, en absoluto, pero sí la familia no, era un poco desestructurada, porque había cosas que no estaban bien, mis padres habían pasado lo que había pasado, ahora era Manu, mi madre ya había tenido con lo que había tenido cuanto más ahora, con otra cosa más, entonces yo veo hoy por hoy mi familia como una familia, con sus más y sus menos, pero no tengo ese recuerdo de mi familia en mi adolescencia, por todo ello, imagino. Podría preguntarte, cuando dices que ves a tu familia como una familia, ¿qué quieres decir? ¿A qué te refieres? ¿Qué cosas hacen que sea una familia para ti? Pues creo que principalmente comunicación, o será que yo lo vivo más ahora y lo recuerdo, o sea, y lo tengo mucho más presente y entonces a lo mejor no era tan consciente, pero sí, yo siento que tengo una familia unida, que cuando, que cada uno puede tener su vida, pero cuando hay algo importante, estamos todos, que hablamos, que nos preguntamos, unas veces más, otras veces menos, pero una familia normal, no mucho más, pero entonces no, o no era yo muy consciente, o no era realmente como es, como ha sido después, con los años, ¿no? También las edades no son las mismas en ninguno, entonces, bueno, a eso me refiero con, con lo de familia, familia, me invito a hablar a Manu, si os parece. Tiene toda la razón del mundo, siempre hemos sido una familia, ¿no? Es más, hoy en día lo seguimos siendo, después de toda la, la trayectoria que, que hemos vivido, ¿no? Tiena le dice que estoy, estoy un pelín nervioso, ¿eh? Y he subido a voluntad propia. Bueno, yo soy Manuel, muchos me conocéis, soy el hijo mayor de Manuel Gutiérrez, voy a intentar ir tranquilizándome, a la medida que voy hablando. He decidido subir, y el motivo definitivo que me ha hecho subir, ha sido la exposición de su vida, de nuestro compañero, que no recuerdo muy bien el nombre, Javier. Llego alejado del movimiento asociativo de la asociación, varios años. También es cierto que, bueno, pues he conseguido rehacer mi vida, y establecerme dentro de mi, de mi rehabilitación. No tengo ni la menor idea, sinceramente, del tiempo exacto que llevo sin beber. Se me ha olvidado prácticamente. Pero se me ha olvidado el hecho de, de contabilizar el, los años. No se me ha olvidado, ni se me va a olvidar jamás, a las pruebas me remito, que soy un enfermo alcohólico, en rehabilitación, o rehabilitado, pero en definitiva, lo tengo siempre presente, ¿no? Quería subir y aportar, bajo mi punto de vista, el tema de hoy, la adolescencia, ¿no? ¿Cómo me he sentido yo, cuando era adolescente, y el por qué, el por qué, continuaba bebiendo? Bueno, voy a empezar por ahí, y luego quiero terminar, pues, contándolo, que de esto se sale. contándolos que... contándolos que... Bueno, vamos por parte, venga. Bueno, a ver, empecé a ver con 13 años, en el instituto, bueno, entonces, mi padre estaba en pleno... en pleno... ...apogero de la enfermedad, gracias. Y bueno, en mi casa, pues, se vivía, pues, las cosas que casi en todas casas, con una persona alcohólica, se pueda vivir, ¿no? En definitiva, yo soy el mayor de tres hermanos, como bien ha dicho Ana María, y no sé si por ser el mayor, pero sí es cierto que, bueno, pues, era el que más cuentas se daba de lo que pasaba en casa, ¿no? Estábamos prácticamente a nuestro libre albedrío, ¿vale? Mi padre, pues, bueno, pues, trabajaba, y dentro de que trabajaba, pues, él estaba sumido en su mundo. Y mi madre, pues, bueno, pues, todo lo que quería, o podía hacer, lo hacía de la manera que, que mejor sabía. Cuando digo que estaba nuestro libre albedrío, bueno, pues, porque no teníamos un control de dónde íbamos, dónde no íbamos, salíamos, con quién andábamos, y demás, ¿no? Aunque, bueno, sí, nos preguntaban, o más o menos se podían hacer la idea de lo que hacíamos, pero, vamos, hacíamos lo que nos daba la gana y le contábamos las películas que nos daba la gana, ¿no? Yo soy una persona que antes incluso de beber no he sido muy estudioso, no me ha llamado mucho la atención, tampoco han estado encima de mí, total que decidí a los 14 años cuando acabé el GB dejar de estudiar. Bueno, me apunté a hacer un ciclo de formación profesional, pero, pasé. Pero ese transcurso de salir de la GB y meterte en el instituto fue lo que a mí me hizo decir, hostia, estoy acostumbrado a don Manuel, don Juan, buenos días, a irte al instituto y escuchar que al profesorado ya no se le llamaba don, o sea, esa historia de falta de, pues, de disciplina, educación y demás, en cuanto a ese cambio me hizo, pues decir, bueno, pero yo he estado sumido en un mundo que no...